Hola, un saludo muy especial a todos. Mi nombre es César y en esta oportunidad vamos a tener un tutorial más del curso Desarrollo de Aplicaciones Android de SmartGeeks. En el día de hoy es un tutorial muy solicitado y es cómo hacemos para acceder a una base de datos en MySQL desde nuestra aplicación Android, o el tema que se conoce como Web Services. En esta ocasión vamos a hacer un Web Service en PHP y vamos a consultar la base de datos y a jalar los datos. Vamos a hacer registro desde la aplicación Android y consulta. Van a hacer varios videos, entonces en este video lo que vamos a mostrar es la creación de la base de datos y las consultas. No voy a reparar en mostrar el código, en hacer el código y explicarlo muy puntual. Yo ya tengo algunos archivos abiertos y creados, entonces solo los voy a mostrar y voy a explicar. Saben que pueden descargar todo el proyecto y los archivos en la descripción del video. Yo uso ZAMP, ZAMP Server, pero igual pues con cualquier servidor pueden trabajar. Yo en ZAMP ya he hecho varios ejercicios, entonces lo que voy a hacer es crear una nueva carpeta que se va a llamar Curso Android. Esa carpeta Curso Android, yo tengo varios ejemplos acá, voy a copiar estos, copiar y vamos a Curso Android y los voy a pegar. Esos son los archivos que me van a permitir hacer la consulta y el registro en la base de datos. Ahora, la base de datos simplemente la creamos. Pueden usar MySQL Jog o cualquier gestor de bases de datos que podamos trabajar. Y crear una base de datos muy sencilla. Para el caso del ejercicio que vamos a hacer nosotros hoy, voy a crear una nueva base de datos. Esa base de datos se va a llamar Tutorial27 y el cotejamiento UTF-8 Spanish2. Una vez creada la base de datos, pues esto lo va a pasar muy rápido, creamos las tablas. Mi tabla va a ser, pongamos el nombre de la tabla usuarios. Va a tener tres columnas. La primera va a ser el ID, que se da la llave primaria y que se autoincremente. La segunda va a ser nombres. Va a ser un barchar de 30 y listo. Y la tercera va a ser, hablemos de teléfono. Un director telefónico o un barchar de 10. Cotejamiento UTF-8. Spanish2. Y ya tenemos creada nuestra tabla. Entonces aquí en la estructura vamos a ver la tabla creada. Una vez tenemos la tabla, entonces vamos a modificar los archivos. Como les venía diciendo, yo no voy a entrar en detalle de crearlos. Ya los tengo hechos. Entonces tengo este functions. Que lo que hace functions es crear dos métodos. Un método para consultar y un método para ejecutar una sentencia SQL. SQL. Aquí está ejecutar SQL command. Y está get SQL result set. Aquí hago la conexión a la base de datos. En este caso es localhost, root, mi contraseña. Y el nombre de la base de datos. Que en nuestro caso se llama tutorial 27. Y lo mismo hacemos con el otro método. Ustedes tendrán que poner respectivamente la contraseña y el usuario de su base de datos con localhost. Una vez tenemos ya el function, pues procedemos a guardarlo. ¿El qué hace acá? Él sencillamente se conecta a la base de datos. Si hay un error, pues me va a mostrar el error de la conexión. Y coge la sentencia o el comando SQL y lo ejecuta. Y aquí no me da ningún retorno. Y en esta hace lo mismo. Ejecuta el comando SQL y me retorna el resultado. Después tenemos un archivo. Registro. El archivo registro usando el método get. Pues en este ejercicio vamos a trabajar el método get. Incluye el functions.php. En este caso jalamos nombres. Porque el ID es autoincrementable. Y aquí jalamos teléfono. Y le ponemos acá cómo va a venir el dato. Recuerden que en get viene en la URL, viene la información. Y aquí hacemos la sentencia SQL. Entonces va a ser insert into usuarios. Nombres, teléfono, igual como está en la tabla. Esta sentencia, pues es decir, la llave primaria está duplicada. Él me va a actualizar los campos, nombres y teléfonos. Entonces eso lo actualizamos allí. Nombres, teléfono, nombres, teléfono. Ok, perfecto. Y guardamos. Y ahora editamos el archivo consulta. Ese sí nos va a quedar igual. Incluye el functions. Coge el ID. Porque vamos a consultar por ID. Las sentencias SQL. Entonces select from usuarios. Where ID igual al ID que viene por get. Y el resultado. Aquí está la esencia del resultado. Lo que sucede es que me lo codifica como un JSON. O como un JSON. O como un JSON. Entonces usamos echo. JSON encode. Row. O sea, la respuesta de la consulta. Lo que me imprime la consulta. Lo primero que debemos hacer es probar estos archivos. Y lo hacemos acá. Entonces van a localhost. El nombre de la carpeta. Y ahí tenemos nuestros archivos. Entonces vamos a hacer un registro. Me genera los errores porque no estoy enviando nada. Entonces yo le digo interrogante. El primer dato es nombres. Nombres igual. Entonces César Pérez. Y le doy enter. Yo no puse que me devolviera nada. Pero fácilmente puedo poner que aquí me haga las respectivas validaciones de registro. En este caso lo vamos a hacer desde Android. Vamos a revisar la base de datos. Actualizamos. Vamos a examinar. Y tenemos el registro 2. César Pérez con ese teléfono. Y así podemos hacer estos registros. Ya probamos que nos está funcionando. Ahorita vamos a probar la consulta. Entonces nos devolvemos. Vamos a consulta PHP. Me da el error. Entonces yo le digo. Donde ID sea igual a 2. Ok. Me da algún error. Bueno, miramos que sucede. El ID. Bueno, acá tengo un error en la tabla. Usuarios. Entonces voy a archivo. Guardar. Y lo corremos nuevamente. Él me devuelve en formato JSON o JSON. Y esto es lo que yo voy a interpretar en Android. Vamos a dejar este video hasta acá. En el próximo video vamos a hacer la interfaz del usuario. Y vamos a comenzar a hacer el proceso de consulta y registro en la plataforma Android. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima oportunidad. No olviden compartir. Dale me gusta al video. Gracias. Gracias.